Mi saludo para el pueblo, cariñoso y absoluto, día a día siento luto. Se está matando a mi cuerpo, patria mía te engañaron, mentiroso juramento, hoy del pueblo es el lamento, de unos pocos el contento. Pero hay una esperanza, la fuerza de los pobres, el grito del pueblo, en Costa Sierra Oriente y la región. Insular, en Costa Sierra Oriente y la región insular, aparecen nuevos nombres, calle de niños bonitos, de apellidos rimbombantes, que nunca pasaron antes, no conocen de mi pueblo, sufrimientos ni pobreza. A la mujer no le engañan, aunque siguen desprezcan, solo hay una esperanza, la fuerza de los pobres, el grito del pueblo, en Costa Sierra Oriente y la región insular. En Costa Sierra Oriente y la región insular, y los que siempre perdieron, otra vez van a intentarlo. Del pueblo, del pueblo se enriquecieron, ahora no van a engañarlo, mientras los niños del pueblo, corren en distintos rumbos, buscándose hacia el hambre. El pueblo, del pueblo, en Costa Sierra Oriente y la región insular, en Costa Sierra Oriente y la región insular. Haga la esfuerza del pobre, eres la única esperanza, en nadie más hay confianza, el pueblo lo ha razonado. Haga la esfuerza del pueblo, tú conoces el despierto, cárcel y persecuciones, tú eres pueblo y tu gobierno, para el pueblo y por el pueblo. Solo hay una esperanza, la fuerza de los pobres, el grito del pueblo, el grito del tiempo. Haga la esfuerza del pueblo, la fuerza de los pobres, el grito del pueblo, el grito del pueblo, el grito del pueblo, el grito del pueblo. Haga la esfuerza del pueblo, el grito 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 del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!